Hola queridos y queridas, me presento yo soy Laila y esto es PonColor en tu vida y bueno, os traigo para la vuelta al cole o vuelta a clases como lo queráis llamar una serie de manualidades sobre como personalizar el material o hacer vuestro propio material y bueno, lo primero que veis es una agenda de este año y lo que vamos a hacer va a ser personalizarla e insertar algunas hojas con algunos datos que en este caso la agenda no trae y que a mi me gustaría que tuviese bueno, lo primero que hay que hacer es tomar la medida de la agenda entera y en este caso me mide 14 centímetros por 20 y medio entonces lo que vamos a hacer es recortar unas tapas de cartón con estas medidas yo ya las tengo recortadas, son estas de un cartón que sea más o menos duro un poco más duro que la de las cajas de los cereales y con esto vamos a hacer las tapas, ya que esta tapa es un simple papel y es muy blanda y bueno, cuando tenemos las tapas de cartón ya recortadas lo que hacemos es con un papel que nos guste de regalo o decorado alguna cartulina o algún diseño que hagáis vosotros en una hoja en blanco lo podéis forrar en mi caso yo he escogido este papel, que es un papel de regalo y bueno, para forrarlo lo que vamos a hacer es con un celo de doble cara ponérselo por la parte del cartón que tenga el dibujo una vez que habéis forrado ya las tapas de vuestro cuaderno con el papel que queréis ah, por cierto, si forráis la tapa como yo con un papel que tiene líneas o algo fijaros bien que queden bien centradas las líneas para que el dibujo quede recto en ambas tapas y bueno, para la parte interna del cuaderno lo que necesitamos para tapar esto es una caja de cereales la tenéis que recortar un trocito que mide exactamente un centímetro menos que vuestra tapa es decir, en mi caso la tapa medía 14 x 20,5 centímetros y entonces el cartón de los cereales la he recortado a 13 centímetros por 19,5, justo un centímetro menos y así me ha quedado entonces con celo de doble cara lo pegamos centrado una vez que habéis puesto ya las contraportales lo que tenemos que hacer es pasar a desmontar la agenda y bueno, lo que iba para quitar el wire de la agenda lo que tenéis que hacer es estirar un poco con mucho cuidado porque lo vamos a reutilizar luego entonces muy delicadamente vais abriendo cada arandela una vez que tenéis abierto toda la espiral lo que tenéis que hacer es con mucho cuidado ir quitando cada hoja y aseguraros de colocarlas en el mismo orden para luego no confundiros al volverla a poner todo una vez que tenemos ya todas las hojas quitadas entonces es el momento de marcar los agujeros para hacer las perforaciones en las tapas del cuaderno y en el caso, como es el mío, si quisierais poner alguna hoja más es el momento también de hacerlo ahora mismo yo me he preparado unas cuantas cartulinas porque quiero separar cada mes con cartulinas y unas cuantas hojas en blanco para poner encima de las hojas que no quiero entonces lo que vamos a hacer es con un lápiz y cogemos como plantilla una de las partes de la agenda lo que vamos a hacer es marcar en las tapas del cuaderno los agujeros donde vamos a perforar una vez que tenéis ya perforados todos los agujeros que habéis marcado lo que tenéis que hacer es decorar las tapas en el caso de que queráis ponerle algo más aparte del papel decorado que le hayáis puesto y bueno, yo he preparado aquí para la parte trasera que va a ser esta he preparado, he troquelado dos maripositas con la Big Shot y las he puesto sobre un círculo blanco que tiene un borde de falso cosido que son con líneas discontinuas, no tienen mucho misterio y bueno, lo voy a pegar en la parte trasera como más o menos aquí con cinta de doble de cara y para la parte delantera lo que voy a hacer es con unas pegatinas estas voy a ponerle la torre Eiffel bueno, una vez que tenemos ya decoradas las tapas a nuestro gusto y las hemos forrado con papel para protegerlas y tal lo que vamos a hacer ya finalmente es encuadernar con el mismo guairo y para encuadernar tenemos que pasar primero la tapa de atrás una vez hemos metido ya absolutamente todas las hojas para cerrar el guairo con mucho cuidado vamos a ir haciendo un poco de fuerza con la curva propia de los dedos y bueno, así nos ha quedado de estupenda la agendita y como podéis fijaros al final he decidido reciclar el guairo un poco y en vez de ponérselo entero lo he cortado y se lo he puesto en trocitos y así lo que me sobre haré otro cuaderno y así reciclamos y bueno, pues así ha quedado la portada con las pegatinas que le hemos puesto el papel decorado y la contraportada ha quedado así con las maripositas troqueladas y unas palabrillas, unas de los frescitos y nada, pues bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nada, espero que os haya gustado mucho sobre todo que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy 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 grande ¡Hasta luego!